... ¿Qué cantidad de patrulleros se entregan? 35 patrulleros. Y para nosotros es importante seguir colaborando con el esfuerzo que hace el municipio. Cuando el municipio se compromete para nosotros mucho más fácil. Y acá hay un intendente y un secretario de seguridad comprometido en el trabajo día a día. Y para nosotros reemplazarle los 35 patrulleros que ya estaban radiados y viejos. Y con el esfuerzo de ellos de recuperar algunos para ser de apoyo. Más la compra que están haciendo de patrulleros para la policía local y de apoyo. Y es la inversión que han hecho en la escuela. Lo que están haciendo, lo que tiene que ver con el centro de monitoreo. Bueno, nosotros es muy importante. Queremos que Lanús tenga estándar de seguridad más elevado. Y no en el estado de abandono en el área de seguridad como en otras áreas que ha encontrado Néstor Grindetti. Cuando se hizo cargo de Lanús. El centro de monitoreo que ustedes los tienen acá está creciendo también día a día en términos de tecnología. Y sobre todo en capacitación y en más empleados. En Lanús también van a ser los primeros patrulleros que, la verdad que por una cuestión de administrativa, que tengan cámaras. Estos 35 creemos que en el transcurso de 30, 40 días van a ser los primeros en toda la provincia que tengan sistema de cámaras como tiene la policía metropolitana. Una cámara que va en el techo con un sistema de visión tanto afuera hacia adentro. Con lo cual eso también le va a servir mucho a la intendencia. Tiene sistema de ABL que el municipio también lo tiene. Pasar el recorrido de cuadrículas. Chalecos fue el segundo distrito en tener chalecos antibalas a todos los policías. La provincia, a través del ministro Cristian Ritondo, otra vez nos está apoyando en Lanús. Sabemos la lucha que tenemos contra el tema de la inseguridad, el pedido de los vecinos. Y poco a poco vamos cumpliendo. Como dijimos desde un principio, cada día estamos un poquito mejor.